La importancia para Ecuador de la visita oficial del presidente de China Xi Jinping y como ve Rafael Correa a los binomios rivales de Lenín Moreno, fueron algunos de los temas abordados en la entrevista que ofreció el jefe de Estado a medios locales de la provincia de Los Ríos. Sobre la visita del presidente de China a Ecuador, ustedes saben que China es una potencia mundial, el país más poblado del mundo, el mayor financier del mundo, porque aquí asustan a la gente que estamos vendidos a China, la deuda con China es cerca de la quinta parte de la deuda total, y de la deuda externa una tercera parte, perfectamente manejable, pero lo que no dicen es que Estados Unidos es el que está vendido a China, Estados Unidos se financia con China, todos los bonos del Tesoro los compra China. Sobre las publicaciones del diario La Estrella de Panamá. Involucrando a nuestro vicepresidente en lavado de activos y que el secretario jurídico, Alexis Mera supongo, porque ese es el secretario jurídico, estuvo en Panamá tratando de impedir que se presenten esos expedientes. Entonces le hemos dicho, bueno, muéstrenlo. Si hasta mañana lo muestran, se ratificará una vez lo mentirosos que son y lo irresponsables que es cierta prensa nacional. Sobre la conformación de binomios de la oposición. ¿Quién entiende a un lazo con Andrés Páez? Andrés Páez es uno de los políticos con peor imagen del país, solo le quita votos. La única explicación es que como sabe que ya no puede subir más, se ha estancado un 16% el lazo, tratará de bajar a Lenín como un insultador, y eso es Páez. Es la única explicación racional. De ahí no se entiende por qué es que hubiera un Páez. Sin te habitar y solo tengo palabras de gratitud. Primero por la candidatura de Cintia. Y luego, pues, rematando, poniendo la cereza en el pastel con la vicepresidenta de Mauricio Pozo. Fíjense a quién fue Mauricio Pozo. El ministro de gobierno de Gutiérrez, el que firmó la carta de intención más vergonzosa de la historia del país, probablemente en la historia de Latinoamérica, con el Fondo Monetario, donde se comprometía incluso a congelar los préstamos quirografarios, que no era competencia de él, sino del seguro social, a reducir salarios. Destruyeron empleo. Nosotros no ha crecido un poco el desempleo, pero porque ha crecido la población económicamente activa, y la economía no genera suficiente empleo para atender la nueva mano de obra que se integra. Ha seguido creando empleo la economía, pero no en la suficiente cantidad para absorber toda la nueva mano de obra. Allá destruyeron empleo en términos netos. 200.000 empleos por sus políticas de austeridad, de privilegio a la deuda, etc. Así que solo tengo palabras de gratitud. Y Paco Moncayo, que ha sido parte de la partidoclesia, o sea, antes los militares eran los que decidían la democracia. ¿Y quién era presidente?